Permítame explicarle... ¡Un momentito, sátiro pérfido! No tienes derecho al uso de la palabra. Has intentado eliminarme. ¡Ja, ja, ja! Si la policía no me puede ayudar, tomaré la justicia con mi propia mano. Lo que no sé realmente es a cuál de los dos puedo eliminar primero. A ver, a ver, de ti, Marín, de dos, de... ¡Puera, ya! ¡Andá, a ver un momento! ¡Puera, a ver! ¡Toma! Ahora veremos quién tiene el poder. ¡Sí! ¡Muerte el invasor! ¿A qué estás jugando? A lo que tú quieras. ¡Aléjate de él, Paula! ¡Es un loco terrible! No parece. Se le ven ofensivo. ¡Se lo advierto! ¡Soy capaz de hacer algo terrible! Puedes disparar, hijo. No está cargada. Disculpen, pero no entiendo nada. ¿Es lo normal? Rubia y de inteligencia normal. Otro, si digo, no entiende nada. Justo lo que estaba buscando. Creo que me voy a volver loco. Miren, creo que todo esto tiene una explicación. Ya sé lo que es. Ustedes son mis sirvientes. ¿Qué? Claro, ustedes son mis sirvientes. Pero como son demasiados para esta casa, chicos, quedan licenciados. Pueden retirarse. Arreboa. Chao. Yo me quedo solamente con ella. Me basta y me sobra. ¿Cómo? Ah, bueno, bueno, entiendo. Son una familia de sirvientes. Han trabajado juntos toda su vida. Lo puedo comprender. Chicos, pueden quedarse. Pero eso sí, el sueldo se lo reparten, ¿eh? Je, je, je. Ustedes son mis sirvientes. Ustedes son mis sirvientes. Gracias.